Como decía, una vez hecho el anuncio de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, queremos decir que desde Podemos-Euskadi, frente a la política de la crispación, del ruido y los discursos del odio, nuestra firme voluntad y compromiso de trabajar haciendo política, que es lo que hemos hecho tanto en Euskadi como en el Congreso y en el Senado. Ahora, estamos dispuestas porque nuestra Unidos Podemos ha sido fuerza clave, fue fuerza clave la moción de censura que derribó un gobierno corrupto, el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido una fuerza clave a la hora de construir una propuesta de presupuestos que, por desgracia, no fue aceptada este miércoles. Cada fuerza política tendrá que hacer una reflexión al respecto del sentido de su voto. Estamos preparadas en Euskadi para revalidar los estupendos resultados que obtuvimos en 2015 y 2016, donde ganamos, como sabéis, las elecciones generales en Euskadi, con un compromiso firme, que es el compromiso y es el trabajo que han demostrado nuestras diputadas y senadoras a lo largo de toda esta legislatura, que es llevar la agenda social vasca al Congreso y al Senado. Y ese es el compromiso que Podemos-Euskadi quiere mostrar de aquí en adelante. No se tratará solo de los diputados y las diputadas que Podemos-Euskadi obtenga en el Congreso y en el caso de los senadores también en el Senado, sino de que esa agenda social vasca estará acompañada por el resto de diputados y diputadas que se obtengan por otras circunscripciones electorales en el conjunto del Estado. Creemos, además, que es importante hablar, a partir de ahora, de que una cultura política nueva surge, que los partidos tradicionales no han sido capaces de encarar y esa cultura es la cultura del diálogo, la cultura del acuerdo y, sobre todo, abordar de una vez por todas, de forma tranquila y serena, la cuestión de la plurinacionalidad del Estado, la cuestión de cómo resolver los problemas y los retos que se plantean a las distintas fuerzas políticas. Y desde Podemos-Euskadi volvemos a decir, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, que tenemos un proyecto, lo demostramos en la ponencia de autogobierno, con nuestro documento Gustión y Tuna, con un compromiso para reforzar ese autogobierno y haciendo una apuesta también por un modelo federal. Y, por último, decir que también desde Euskadi, lo que nos toca a nosotros, a Podemos-Euskadi, y seguiremos atentos a algunas cuestiones que quedan pendientes con el término de esta legislatura y, especialmente, a la cuestión de las transferencias. Nos preocupa lo que pueda ocurrir con esas transferencias. Siempre hemos defendido que ese calendario de transferencias se dé cumplir, que las transferencias están para resolver los problemas de la ciudadanía y no para acumular más poder. Y estaremos atentos y atentas a lo que ocurre por la conformación de gobiernos que pueda haber en el futuro o porque, de nuevo, como ya ocurrió en el pasado, esas transferencias puedan ser utilizadas de forma partidista para determinados intercambios de favores entre partidos.